Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación del niño de Doña Francis que este año sí o sí primero dio. Lo van a operar ya de una vez por todas y también estos jóvenes que han perdido su casa porque alguien les tiró un petardo, se les prendió fuego, se les quemó y entonces necesitamos de vuestra ayuda y de vuestra generosidad. Si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp. Recordemos que hay que ayudar y empatizar con el dolor de los demás y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Lenny, la mujer de Willy, responde a la infidelidad de Willy con caché de a lo chapín, ¿vale? Yo creo que la gente, no sé si se cree en realidad las cosas o no se las cree porque han ido al TikTok de Selenny. Selenny es la mujer de Willy, o sea la esposa, bueno deduzco yo que estarán casados, no sé si estarán casados o solo se juntaron. Tampoco es algo que a mí me quite el sueño o me importe, pero la gente al final ha ido a preguntarle muchas cosas a ella al TikTok y yo no sé por qué le van a preguntar a ella, si quizás tuvo relaciones con esa mujer en Willy. Digo yo que a él le tendrían que preguntar, pero bueno, ya sabéis que aquí esto corre como la pólvora y la gente rápido va, rápido pregunta y aquí les voy a mostrar las pruebas de cómo ella responde con ironía. Dice, la gente le dice a Selenny, Selenny dice, ¿qué quiere? Que me tire de un puente o que llore. Y otra suscriptora le dice, ¿ya viste que Willy se metió con la cancha de a lo chapín? Y otra suscriptora le dice, Selenny por favor aclare las cosas y ella pone D y sin interrogación. Y ella hace este TikTok en forma de ironía mostrando los cuernos. Así es como ha callado la boca a las personas subiendo este TikTok porque las personas van a estarle preguntando que qué se sentía a ser la cornuda, que por qué no se daba su lugar, que por qué no le decía Willy esto y lo otro. Y entonces ella una forma inteligente para apaciguar las aguas y para dar por finiquitado esto y que la gente hable y hable y hable y ya está, es que ella subió este video con unos cuernitos como queriendo decir, pues si soy cornuda, pues qué les interesa. Es algo que yo tengo que arreglar entre Willy y yo. Miren, por un lado puede ser, por otro es bueno jugar a la ironía porque con la ironía uno calla muchas bocas y es lo que muchas veces la gente no entiende de mí, que yo también tiro mucho de ironía para callar bocas, pero creo que la gente no me cacta mi ironía o tal vez no sirvo yo para tirar ironía, eso también puede ser. Ya me están saliendo 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 Y es la manera como Selene y la mujer de Willy Ha callado muchas bocas ¿Por qué? Porque la gente estaba insistiéndole ¿Qué opinas? Que mira que la cancha dice Que el niño puede ser de Willy ¿Qué opinas de los cuernos que te han puesto? Que no sé qué, que no sé cuánto La gente escribiendo y la gente comentando Porque ya sabéis que aquí la gente No se presta para el show Para el escándalo y para estar ahí Preguntando cosas que al final y al cabo No tienen sentido Pero la actitud de ella fue muy buena Porque dijo pues Ya que ellos me atacan pues yo me voy a reír Yo voy a decir esto, esto Y lo otro Y al final les voy a demostrar de que yo paso Olímpicamente De los comentarios Del que dirán Etcétera, etcétera Porque yo creo que es la mejor manera Para apaciguar las aguas Porque si entramos en bucle En lo que la gente quiere En lo que la gente dice Pues uno al final nunca va a ser feliz Uno que tiene que hacer en esta vida Ser honesto Ser sincero Y no mentir Porque es que al final y al cabo Primero el que debió respetar Si es verdad lo que dice esa mujer Fue el Willy Y por qué ella se tiene Por qué tienen que ir a atacar a Selene Y por qué tienen que ir a preguntar Cómo lleva los cuernos Si se siente cornuda Si no se siente Y siempre van hacia la mujer Y el hombre ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Quién es el que en teoría Ha sido infiel? Willy ¿Quién es el que en teoría Nos respetó? Willy Digo en teoría Porque no sabemos Si es otro show más Otro espectáculo más Y si al final Cancha ha metido a Willy Solo para ser más morbos Y generar más expectación No lo sabemos Porque ya uno de estos Ya puede esperar de todo Por eso siempre les digo Que no nos sorprende De que esto al final Puede explotar Pero que al final Puede ser un drama Una mentira Un juego Un aquí te pillo Aquí te mato Y al final y al cabo Como yo siempre digo Verdad Las cosas siempre se saben Siempre se saben las cosas Pero también depende en uno Si uno quiere entrar en ese bucle Si uno quiere creer eso O no quiere creer Porque tampoco las personas Están obligadas a creer O a no creer Tampoco hay obligación En ese aspecto No hay ninguna obligación Ni la gente está obligada Por ende a creer algo De lo cual No se puede creer muchas veces Porque al final y al cabo La gente fue Preguntó Atacó Quiere saber Que piensa Seleni De la posible paternidad De Willy con Canche Al final Que esperaban Que ella se iba a poner A responderles a cada uno Al final de verdad Ustedes Esperaban de que ella Se iba a tomar el tiempo Iba a ir una por una Respondiéndoles Explicándoles Si se sentía cornuda O no se sentía cornuda Pues no Ella lo que hizo Grabó un video Con cuernitos Y ala El que quiere entender Que entienda Y el que no Pues que no entienda Y ha sido una manera De callar bocas Muy buena Porque al final Ha demostrado De que ella pasó Olímpicamente de eso Y que la gente Que diga lo que quieran decir Porque a ella Le da igual Todo eso En pocas palabras Eso es lo que ella ha dicho Con el video Que a ella le da igual Todo lo que digan Todo lo que se diga ¿Por qué? Porque ella está feliz Y ella no va a entrar Al trapo Como se dice Ella no va a entrar Al juego Ni va a seguir Al trapo De todo esto Una manera Buena De callar boca Y de no entrar Al trapo Pero en fin Así que nada Ustedes cuídense Suscríbanse Compartan el contenido Y den su opinión Con respeto Con educación Porque tampoco estamos Para la falta Del respeto Ni los malos comentarios Que podéis Dentro de vuestra Libertad de expresión Sí Pero hay que tener Educación Educación Ante todo Así que nada Cuídense Suscríbanse Bendiciones abundantes Y a suscribiros